Hola, hola mi gente bonita. En esta ocasión nos estaremos preparando unas deliciosas pupusas de loroco. Espero les guste el video y me acompañen hasta el final. Les estaré presentando los ingredientes. Son unas ricas pupusas de loroco con queso. Voy a estar utilizando una bolsa de loroco. Así la compramos acá en Estados Unidos. Son 5 onzas de loroco, 1 libra de quesillo para pupusas, 4 tazas de harina maseca, 3 cucharaditas de aceite, 1 pizquita de sal, 1 litro y medio de agua. Esta está un poquito tibia, no está fría ni caliente. Y para acompañar a estas deliciosas pupusas, tenemos una deliciosa salsita de tomate. Y como no puede faltar el curtido, mi gente, miren, esto está rico. Y vamos a comenzar preparando la masa. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho. Si están recién llegando a este canal, suscríbanse y activan la campanita para que les esté cayendo todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Vamos a estar utilizando 4 tazas de maseca. Así que vayan rasaditas. Le estaremos agregando aquí una pizquita de sal. Este es al gusto para que agarre sabor la masa. Y el aceite. Vamos a ir agregando el agua poco a poco. No he utilizado todo el agua, quedó como una media taza de agua, de un litro y medio. Así debe de quedar la masa bien manejable, un poquito más aguada que para tortillas. Vamos a reservar la masa un momentito mientras molemos el oroco. Ya hemos lavado el oroco. Ya lo tenemos bien lavadito. Lo vamos a echar aquí en el extractor. Para estarlo moliendo un poquitito. No dejarlo muy manido. Así para que se sienta el sabor del oroco. Aquí le estaré agregando lo que es el quesillo. Para que se mezcle bien. Hay que revolverlo. Ya cuando lo tenemos así bien mezclado, vamos a comenzar a hacer las pupusas. Aquí tenemos agua para mojar. Esta es agua limpia, no tiene nada. Solo es agua. Para irlos mojando la mano. Y comenzamos agarrando una bolita de masa. Así. Y la extendemos. Como hacer una tortilla. Aquí le vamos a agregar lo que es el relleno. Que es al gusto de cada quien. Si quiere bastante o poquito. Así. Cerramos. Y hacemos la jucusa. Y hacemos la jucusa. Ya tenemos la planchita calentando. Ya está caliente. Continuamos. Lo mojamos la mano. Extendemos un poquito. Así. De lado a lado. Este es rápido, fácil, económico, pero muy bueno. Gracias, mi gente, por acompañarme en todos los videos. Suscríbanse si no lo han hecho. Regálenme un like si les gusta el video. Comenten. Si les gusta. Yo estaré leyendo todos sus comentarios. Gracias. Y ya salió la primera. Y ya salió la primera. Miren, mi gente. Todas las jucusas que me salieron. Están muy buenas. Aquí tenemos lo que es el curtido. Está pero buenísimo, mi gente. ¿A poco no se les antoja, mi gente? Miren qué rico. Aquí están las salsitas, las pupusas y el curtido. Bueno, mi gente, así hemos llegado al final de este video. Espero les guste. Me regalen un like. Los espero en el próximo video. Hasta el próximo. Los estaré probando a ver cómo quedaron. Miren qué rico está esto. Miren qué rico está esto. salvadoreño que se respeta come con la mano muy buena cuídense mucho y Dios les bendiga hasta el próximo